bienvenidos a mi canal en youtube presento vídeos de mi hogar el cual formé a partir del 2015 aquí en california y también de los lugares hermosos para conocer y visitar en california y en nevada bienvenidos a mi canal en youtube el día de hoy nos encontramos en la tienda jc penny una de las cadenas de tiendas más grandes y más tradicionales en california y en todo eeuu hemos ingresado y nos encontramos con ropa de la marca champion que está en descuento tiene el 40 por ciento de descuento diversos modelos y colores en t-shirts, layeras o polos también hay modelos en lindos vestidos en variados colores de verano y en el clásico color negro también estos modelos de vestidos deportivos se encuentran en 31 dólares con 99 también la marca champion ofrece t-shirts, playeras para niños y niñas y muchos modelos en shorts para hacerle la combinación aquí estamos viendo también en la marca puma que están a 30 dólares encontramos estos otros modelos más clásicos pero muy bonitos a un precio menor están rebajados a 20 dólares más los impuestos aquí estamos viendo un área con ropa de la marca tradicional y libais aquí vamos a ver el precio de los pantalones están con un 50 por ciento de descuento hay muchos modelos también y vemos los modelos como se está usando rotos no sólo encontramos pantalones también t-shirts o playeras chamarras o casacas tipo cortadientos muy ligeras camisas en deming si deseas algo más agregador estas jackets o casacas en color negro como esto por aquí estamos viendo los shorts en deming en colores diversos como también en blanco y diversos tonos de azul la marca de las tiendas forever 21 también se encuentran aquí en jcpn vamos a ver qué es lo que tiene esta sección es ropa juvenil aquí vemos estas lindas faldas las camisas que le hacen juego a las faldas de colores más encendidos y un solo tono tenemos otros jumpsuits o enterizos muy lindos estos colores también la marca forever 21 tiene estos shorts en denis seguimos caminando por esta tienda y vemos que hay una sección de rebajas de sales de clearance con ropa rebajada a más del 70% están agrupadas por modelos por tallas por 6 aquí está linda blusa en un modelo para salir a una fiesta a una reunión está muy bonita vemos la etiqueta en casi 9 dólares ya con los impuestos y esta otra blusa de fiesta con lentes cuelas en diversas tonalidades con rojito muy bonita está en 20 con 69 en clearance aquí está agrupado por tallas acá la talla xl o xl vemos esta jacket o casaca en denim de la marca juzzi couture que también está rebajada aquí en el área de clearance o rebajas de hasta un 70% de descuento aquí está el área de electrodomésticos de artefactos para el hogar este es el precio de una olla de presión que también tiene incorporado una freidora de aire y aquí las estamos viendo los diferentes modelos por aquí vemos el precio de 49 con 99 más impuestos de las ollas de cocción lenta que son programables las hay de diferentes tamaños y el precio varía las hay hasta en 29 dólares aquí estamos viendo una marca muy conocida y aquí están las parrillas o grill a 100 dólares hay diferentes modelos aquí estamos viendo un modelo completo que tiene grill y freidora de aire incorporada es como un combo de la marca excel que viene a un precio ya rebajado de 139 con 99 estos artefactos eléctricos son realmente muy útiles en el hogar y en la cocina como este magic bullet realmente muy práctico que viene con algunos vasos intercambiables ahí está el precio en 59 con 99 ahora vamos a pasar a ver otra parte del hogar que es la decoración con cojines para la sala y dormitorios muy bellos estilos y modelos a 25 dólares ya rebajados miren este cojín que bello me encanta que dice mi lugar favorito es juntos y junto a esta gran variedad de bellos cojines nos encontramos con el área de juegos de dormitorio juegos de cama los cuales se encuentran en exhibición son diferentes modelos para camas tamaño king tamaño queen tamaño full y tamaño twin y ya por aquí se encuentran los juegos o los sets de los modelos de juegos de dormitorio vienen como este modelo en 7 piezas y así en esta foto se ve como queda ya todo el juego en el dormitorio realmente muy pero muy bellos de acuerdo al tamaño del juego dormitorio se encuentran los precios pasemos a ver ahora los zapatos, tenis o zapatillas estos modelitos son de la marca fila y están en oferta a 34.99 más los impuestos este otro modelo en 70 dólares estamos viendo de la marca Reebok de la marca Puma en 60 dólares y en la parte de arriba los modelos en sale en rebaja ahora vayamos a ver los modelos que tienen en la marca adidas y un poco más de modelos de la marca Reebok seguimos caminando y nos encontramos con el área de ropa para caballeros bonitas sudaderas o suéteres de la marca adidas también vemos el conjunto aquí con su pantalón este color está muy bonito y vamos a ver el precio está en 55 dólares más los impuestos el clásico color negro de la marca Puma por aquí encontramos de la marca Champion si quieres también puedes hacerle el conjunto con un short que se encuentran rebajados al 25% vemos que los pantalones también están rebajados al 25% todos estos modelos se encuentran muy buenas ofertas en cada área aquí de esta tienda JCPenny estamos viendo muchos teachers playeras o polos con personajes caricaturas de las películas estos están a 14.99 esta tienda JCPenny también cuenta con un área de belleza vamos a ver vestidos casuales y también vestidos para fiesta y un espacio dentro de esta misma tienda de la marca Disney con ropa y variados juguetes pero antes no te olvides de suscribirte a mi canal en YouTube y al suscribirte no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video que es cada semana me gustaría me dejes un like o me gusta en este mismo video y así como un comentario te invito a seguirme en mi red social de Facebook me encuentras como Juliana M Castillo seguimos con este video esta es el área de ropa para damas donde vemos variados vestidos también este modelo que es para fiesta los precios varían entre 80 y 90 dólares este cuesta 89 dólares más impuestos y hay en todas las tallas este es XL también este color en rosa fuerte o fucsia estos lindos modelos un poco más casuales con cadenitas doradas por aquí lindos vestidos en colores neutros como este rojo ahora nos encontramos en el área de belleza aquí podemos encontrar cosméticos cremas faciales entre otros un pequeño espacio para la demostración de los productos los productos se encuentran agrupados por marcas aquí vemos de la marca L cobertura viendo estas lindas cosmetiqueras para guardar el maquillaje productos de salón para el cuidado del cabello también hay secadoras y planchas maquillaje de la marca covergirl muchos productos ya están rebajados con el 25 o 40 por ciento de descuento y llegamos a la sección de Disney con ropa para niños y niñas y también juguetes también lindas sandalias aquí están los disfraces para los niños intercalado con los juguetes del mismo personaje de las películas de Disney para las niñas ropa de dormir lindas batitas junto a las infaltables muñecas princesas de Disney cada una en sus cajitas pero también venden una caja un poco más larga con varias muñecas princesas de Disney en una sola caja vemos estos lindos t-shirts playeras o polos de Mickey Mouse y de otros personajes de las películas de Disney y si quieres ver a tu niña vestida de alguna princesa aquí están los accesorios y los disfraces de cada una de ellas y la muñeca correspondiente a cada disfraz los precios son aproximadamente en 90 dólares pero aquí está en JCPenney al 50% de descuento los disfraces de las princesas son de las princesas clásicas y también de las últimas princesas o personajes de las películas de Disney como podemos apreciar JCPenney es una gran cadena de tiendas norteamericana por departamento con más de 600 tiendas en todo Estados Unidos y Puerto Rico y es muy similar a la conocida cadena de tiendas Macy's tengo un video en la tienda Macy's les invito a verlo así mismo si te gustan los videos de compras tengo 5 videos en 5 tiendas similares en marcas y a un super precio en las tiendas Marshalls en la tienda Ross en la tienda Berlington en la tienda TJ Maxx y en la tienda Didi Discount todos los links correspondientes de las tiendas antes mencionadas les voy a dejar en la cajita de descripción de este video para que luego vayan a verlo les agradezco suscribirse a mi canal en youtube Juliana M Castillo en California que es gratis esto me motiva a hacer más videos y al suscribirte activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo video regálame un me gusta un comentario y comparte en tus redes sociales mis videos lo aprecio mucho sígueme en facebook estoy como Juliana M Castillo cada semana hay un estreno en este canal ya que subo un nuevo video aquí verás dos cuadraditos para seguir viendo videos míos anteriores solo dale clic a cada video muchas gracias por ver conmigo será hasta una nueva oportunidad chau